El periódico Diario Libre trae hoy un interesante trabajo a partir de la visita que hizo el ministro de la defensa de Amorfa en compañía de periodistas de algunos medios para mostrar los avances en torno a la construcción de la verja fronteriza que se levanta en la frontera norte. Dice que el proyecto de ninguna manera está cediéndole territorio a la República vecina de Haití, que justamente lo que se llama la línea divisoria de la frontera está marcada por pirámides y por mojones, que son unos pequeños cilindros de concreto armado que se colocan en algunos puntos al igual que la pirámide. Eso no está en discusión, esos límites están marcados. Justamente la verja fronteriza se construye del este lado de la frontera, de los límites fronterizos y se ha hecho de esa manera para hacerle una carretera de doble que servirá, pero en territorio dominicano, que servirá para el patrullaje de las unidades motorizadas de nuestro ejército nacional. Es interesante ese tipo de aclaración porque de eso se trata, de los cuestionamientos que se han venido haciendo de que la verja le está cediendo territorio dominicano a la República de Haití. Y nada más falso, dice el ministro de la defensa, es que la verja fronteriza no implicará que el país regale parte de su territorio Haití, que son 164 kilómetros de carretera en doble vía con un ancho de 12 metros que permitirá a la autoridad de optimizar el patrullaje de la zona. Y reiteró que una cosa es la verja fronteriza que está en nuestro territorio y otra cosa es el límite fronterizo que marca el territorio haitiano hacia el este y el territorio dominicano hacia el oeste. Bueno, esa es una gran noticia porque la verdad es que despertó mucha preocupación y en algunas personas incluso indignación cuando surgió la noticia de que se estaría cediendo terreno dominicano a Haití cuando ya en otras ocasiones ya le hemos cedido, cuando tenemos un problema con la inmigración, cuando hay provincias y territorios dominicanos que están prácticamente ocupados por haitianos. Pero también, no sé si le preguntaron el tema de una parte que es una zona protegida, de unos manglares, donde se criticó, se deploró el hecho de que se hicieran en una especie como de construcciones, que podrían afectar el ecosistema que es muy importante para la producción de agua y de todo lo que implica para mantener un equilibrio ecológico. Esa parte, no sé qué pasó, pero si lo hicieron, ojalá que haya la manera de resarcir eso. Aunque Luis Carvajal dijo que ya el daño está hecho. Pero ojalá puedan resarcir lo que sea. Ese tipo de construcciones agrede la naturaleza, porque es un diseño que hay que respetar. Claro. Y de todas maneras ojalá que se pueda subsanar los daños que pudiera ocasionar. Sí, pero definitivamente es importante como uno de los mecanismos, instrumentos que tiene que utilizar el Estado Dominicano para ver cómo se empieza a controlar el tema de la migración y temas que definitivamente está desbordados. Ese puede ser un instrumento que ayude a que se puedan empezar políticas públicas, aplicar políticas públicas que puedan contener esa inmigración desbordada. Mire, don Freddy. Sí. Pero usted no me ha hablado de Lionel, que Lionel lo... Porque estaba dejando el tema de la política para último, porque es muy amplio y abarcador. Abarcador en el sentido de que los partidos grandes, me refiero al PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, vamos a meter el PRD ahí también, están tirados a la calle. Y eso se manifiesta de diferente manera. Primero, en la carretera, vaya de todos los candidatos, tanto presidenciales como a los cargos municipales y congresuales. Una campaña muy agresiva. Y también en el asunto del manifiesto del transfugismo. Hay un éxodo de dirigente de uno a otro partido que se está dando mayoritariamente de la gente del PLD hacia la Fuerza del Pueblo o hacia el partido de gobierno. Pero también gente del partido de gobierno migrando hacia partidos de la oposición, cosa extrañísima. Pero el transfugismo tiene mucha presencia en esta campaña, que está comenzando, pero está como si estuviera en su momento más activo. Ahora, don Freddy, la verdad es que eso que usted pone en contexto es interesante, es un fenómeno extraño. El hecho de que el dirigente del PRM, inclusive un senador... Parece que son dos ya. Ok. Sí, porque se habla del torito. Se estén yendo para partidos de oposición. Eso es lo que quiero decir, y aquí por aquí lo advertimos varias veces, que ese proceso de conquista, el PRM tenía que tener mucho cuidado. Sí. Porque iba a crear unas situaciones difíciles de manejar en alguna provincia, porque no es verdad que nadie que se haya comido por 20 años los huesos, que se la jugó en el 2, el 13 por ahí, para dejar el PRD y formar el PRM, teniendo incluso una posición importante dentro de su partido. Que ahora, cuando ellos se la jugaron, cuando perdieron, incluso en ese proceso muchos perdieron su curul. Porque el todo verde pasado fue un partido nuevo que no tiene, por supuesto, tanta potencia. Y eso trajo como consecuencia que algunos que en su momento era alcalde del PRD, cuando fue a la relación en el 16, perdieron y se quedaron fortaleciendo su partido. Que ahora de repente tú le salgas con que, o por un lado, traíste un dirigente del PLD al que tú combatiste durante 20 años, o que tú a un propio dirigente del propio partido, pero como es cercano al equipo de Luisa Binader o de Paliza, digamos que a los niños palaciegos del presidente, los que están cercanos a eso, entonces le están dando todas las facilidades, están haciendo encuestas amañadas para desplazar a uno que tiene quizá más mérito y más popularidad. ¿Es verdad o es mentira? Por eso es que se utiliza el método democrático por excelencia, que es las primarias. Y ahí, como dice el refrán, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, la voz de las bases es la voz de la democracia interna, en el PRM y en todos los partidos políticos. Y mucho más partidos políticos que ya son grandes y que ostentan el poder. Para tú evitar todo eso, tú tienes que manejarte con mucha prudencia. Fíjese que, don Freddy, que el PLD también atrajo a muchísimos dirigentes de la oposición, del Partido Reformista y del PRB, pero tenía como cuidado, tenía como cuidado, como que primero se negociaba en cada lugar para evitar estampidas, para evitar que la gente se molestara y se fuera. Pero no aquí, aquí. Don Freddy, este fin de semana estuvo la Fuerza del Pueblo juramentando dirigentes del PRM. No, pero lo más importante en la Fuerza del Pueblo fue que el partido reunió su Estado Mayor y proclamó... No, pero eso lo sabía todo el mundo, no, pero eso. Bueno, pero... Eso es una noticia. Eso ellos hacen un bulto porque quieren, pero ¿quién no sabe eso? Sí. Pero evidentemente que ahí... No había más candidatos. No, ni siquiera se notaron. Ahora, lo que más me preocupa a mí es ver que hay gente en el partido oficial del nivel de senadores, que es un cargo importante. Bueno, después de senadores para presidente. Sí. Y sin embargo, eso se manifiesta con la salida del senador de La Romana, Iván Silva, Iván Silva, que salió del PRM y se fue hacia el PRM. El PRM es decirle que es tremendo senador, don Freddy. Sí. Pero también están los rumores de que Santiago Zorrilla, que es vicepresidente del Senado, tiene su maleta hecha, que se va. Y se habla del Torito también. Porque el Torito no es del partido, el Torito es un extra partido. Pero Santiago Zorrilla... El Torito es alguien que no era político. No era político, exactamente. Pero Santiago Zorrilla es el jefe del PRM en el Seibo y el vicepresidente del Senado. Y dice que las encuestas que ha hecho el PRM, quien aparece en primer lugar es Roberto Rodríguez, un ex senador del PRD. Sí, claro. Yo lo que no lo que dijo, el papá de Jean Alain. El papá de... sí. Jean Luis Rodríguez. De Jean Luis. Y igualmente, el senador de Barahona dice que tiene recogida su bártulo, como dicen en el campo. Porque la estructura política de él en Barahona, eran esas tres mujeres alcaldesas que el PLD la expulsó. Ah, José del Castillo. José del Castillo. Entonces, él dice que esa es una agresión a él, porque esa era la estructura política que él tenía en Barahona. Y estas mujeres la han expulsado sin avisárselo a él, sin darle una explicación. Sí, 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 una locura. Y entonces lo que dicen es que él pudiera emigrar del PLD hacia el PRM. Yo lo escuché diciendo que no, que eso son rumores. Ajá. Sí, yo lo escuché diciendo que eso son rumores, que eso no es verdad. Incluso él me dijo, yo lo escuché decir que tiene tres días llamando a Dani. ¿Para qué? Para que Dani le explique de dónde apareció esa información. O para él decirle que no, que no es verdad. Mire, el caso de Don Freddy, el caso de Don Freddy, que el PRM ha empezado a errar como estuvo haciendo el PLD durante tres años. Quizás los errores políticos que ha cometido el PRM y el PLD es que han permitido que la fuerza del pueblo tenga un crecimiento tan rápido y tan vertiginoso. Porque parece que la dirección política de la fuerza del pueblo como que ha sido más inteligente y más táctico en cada uno de los pasos que da. Bueno, uno parece que se han unnubilado de poder, el PRM, parece que la cúpula del PRM no era tan democrática como decía, que lo era o como había venido demostrando antes de llegar al poder. Y el PLD todavía cree que la paga donde ponía antes. El PLD cree que tiene el mismo poder y la misma influencia que tenía en el 16, cree que es la misma que tiene en el 23. Y eso no es así. Tiene que hacer diagnóstico basado en lo que tiene. Mire, se nos quedó la noticia de la visita, entre comillas, de Miqui López a la Procuraduría General de las Repúblicas en compañía de otros tres periodistas que él amenazó. Está vuelto loco amenazando a todo el mundo. Entonces, ¿hay problema con eso? Amenazó a Pedro Jiménez, amenazó a Guillermo, el de la Tinote. Ese mismo, Sergio Carlos. A Sergio Carlos y amenazó a Alfredo de la Cruz. Hay más, lo que pasa es que no lo han dicho. Pues, ellos no lo han dicho. Sí. Y creo que también el del 5, Johnny Vázquez, él, aunque no lo diga, pero como que lo insinuó. Que recibió amenazas, que lo estaban persiguiendo. Bueno, ha habido una serie de movimientos contra los periodistas que hay que ponerle atención. Así es. No tenemos tiempo. Mañana seguimos con lo de Miqui López. Pues está bien. Mañana tendremos información. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!